Y esta tarde en Taxco, Guerrero, se registró un ataque armado donde el alcalde del municipio se vio involucrado. Se trata de un asalto a una pollería donde los escoltas del funcionario, quien resultó ileso, intentaron detener un presunto robo. Un delincuente murió, otro más fue detenido con lesiones, además de uno de los escoltas del alcalde, quien se encuentra herido. Esto es lo que se está sucediendo, un ataque armado. Hay una persona privada de la vida que pueden ver allá enfrente. La camioneta blindada del alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo, quedó en medio de la carretera Taxco-Iguala, a la altura del barrio Capilintla, junto a una motocicleta y un hombre tendido en el suelo. Los primeros reportes nos están mencionando que es ataque al presidente municipal, al presidente municipal de aquí de Taxco de Alarcón, Guerrero. En un inicio, medios locales reportaban un atentado contra el funcionario, pero autoridades aclararon que se trató de un asalto. Tras robar una pollería y herir a uno de los empleados con arma de fuego, dos hombres huyeron en motocicleta. Metros adelante, fueron interceptados por los escoltas que viajaban en la camioneta del alcalde e intercambiaron disparos con los agresores. La camioneta se impactó contra otro vehículo y la moto derrapó. Un asaltante murió y otro más que resultó herido fue detenido. Mario Figueroa resultó ileso, pero uno de sus escoltas sí presentó lesiones. Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, Ejército, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía del Estado. El pasado 20 de enero, el municipio de Taxco sufrió la suspensión del transporte público durante una semana debido al asesinato de un conductor de Urban por parte del crimen organizado. La situación obligó a Figueroa a regresar de una gira en Madrid, España, donde estaba promoviendo el turismo en este pueblo mágico. En realidad, fui a la Fitur, íbamos por seis días, pero desgraciadamente está pasando esto. Sé que estos bachecitos van a seguir pasando. Nosotros íbamos para toda la semana, pero desgraciadamente está pasando esto y aquí estoy dando la cara. Gracias por ver el video.